Esta noche en el área triestatal del amor se encuentra sufriendo de fuertes agentes Se esperan diluvios en el alma, sentimientos heridos y posiblemente La tormenta dejará daños infelizables en el corazón de Romero Listen, escucha Tomorrow will be a better day Mañana será otro día Don't run away from you No le corras a la nueva Tú sin mí Yo sin ti It's not normal Y el proceso de dejarla Le pido arrancar la nueva Pero el dolor Le someto a los instintos Convenciendo sus gestos Y el juicio es el error Y el proceso de dejarla Y el proceso de dejarla Y el proceso de arrancarla Yo ni las voy a hacer No sé No sé No es bueno Pero ser tan bella Quiero la basar Pero darme el consuro Sinse Y bien Y yo tienen todos Y Driulces La sustancia de mi amor Y del control Su maldito veneno Que me entrasco de besos En tus besitos del miedo Y me regalas Tu ser sentido Soy un iluso perdido Que vende el alma Por la sensación Su maldito veneno Esto se va por el cielo Y ya me va a bloquear No voy a jugarme con fuego Para derretir este hielo Por el mundo no quiere Por el mundo no quiere Sobre el mundo no quiere Quiero un poco más Aradá Y de que también Por el cubier Como Sobre el pensado No No Tomado En tus besitos del miedo O Mens El ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!